Contento, contento, de verdad, porque tenerlo para aquí para nosotros es un honor. De verdad que le tome la privilegia de su visita. De una infraestructura, requiere, requiere de mucha ayuda externa. Y la infraestructura que cuando no se le da mantenimiento se va deteriorando, se va cayendo, se va desgastando. Se puede contar con la lectura que uno puede hacer y lo que uno pueda colaborar, siempre estamos a disposición. Cuando la temperatura, el medio ambiente no nos acompaña, tenemos que ver que hay gasol, por eso es calentador. Entonces funciona, porque el medio ambiente no nos acompaña, tenemos que ver que hay gasol, por eso es calentador. Aquí, los camasos, las cocinas y los camasos, los peleados, que usted vio allá arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!